La Paine Urbana, otro flow, otro flow, la Paine Urbana Otro flow, otro flow, la Paine Urbana ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! LM16 Studio y LM16 Radio Metiendo manoplas que aquí tenemos a El Loco Se Atreve La Baina Urbana, Nuevo Talento Freestyle Megurbano TV Megurbano TV, ay, mi madre, señores Aquí se van a hablar... ¡Ey, espérate! ¡Espérate! Espérate, que el tipo es invitado, el tipo es invitado Señores, vamos a hablar un par de cositas bacanas que están pasando ahora mismo en las redes sociales Lo primero y más fuerte que hubieron mucha gente que tuvieron al hace par de tiros en la cabeza Con depresión y de todo ¡Ay, mi madre! Tú sabes lo que es eso, tú duras de que di que en medio día sin redes sociales Jesús Santísimo Más o menos, 11.38 por ahí ¡Ay, Dios mío! Ale, ¿cuál es experiencia tú tuviste realmente hoy sin tus redes sociales? Dime la experiencia más fuerte que tú tuviste La más fuerte Yo esperando un video de una chicoelita que me iba a mandar Después de tantos días dijo que sí Una brecha, una brecha No, una brecha, pero Eso es algo serio que tú estés esperando Un par de días dando cotorras Y el día que te va a mandar No te llevo No, relajando Seguimos Experiencia Yo estaba esperando un mensaje De una cooperativa de allá De donde yo trabajo Y me van a dar las respuestas por WhatsApp Y lamentablemente me desesperé Nunca llegó Y ya me diré Y me dijeron no, que por WhatsApp están trabajando Que no están cogiendo llamadas Ya ustedes saben Espera otro día más Cuando yo tenía algo ya planeado para hoy Y ni que se digan ni las redes te digan Ya ustedes saben Nah, no sé de na Loco se atreve, dime ¿Cuál fue tu experiencia de hoy sin redes sociales? Yo te cuento la media Yo te vi en un video sufriendo ahí Yo estaba Yo me estaba volviendo loco Me acabo de verdad O sea que yo con mi diligencia por ahí Por el WhatsApp A los panas le van a poner 10 horas, 5 Me hago mi diligencia Ok, y si necesitas el WhatsApp No te pueden depositar esos cuartos Ay, mi madre No, verdad No le iba a llegar a nada Dicen que me descarguen en Telegram No quisieron para que yo no les pida Un poco para que no quisieran Que yo no me gusta a ellos No para que yo no les pida Ellos que por Facebook Que no tienen eso Los llamo directo No me quieren por el teléfono Al fin y al cabo Pero también claro Tuvo una navaja La compañía claro Bueno eso si no escuché De eso no tuve De eso no tuve Ningún tipo de información Realmente Si Yo la pasé mal Porque Realmente El trabajo mío es Reparación de celulares Y todo se mueve con redes sociales Ya tu sabes Que hoy yo no hice un peso Es lamentable el caso Imagínense en una semana Sin redes sociales Vale, me muero yo Escuché gente que querían Seguir por lo menos Dic que hasta la Hasta la una O hasta las dos de la mañana Dic que para que la familia Dic que Dic que por lo menos Compartiera hoy Oye esa vaina Compartir con familia Yo perdiendo dinero No sé yo que hacer yo Es como yo Me entiendo en la familia Pero no todo el mundo Piense igual Por lo que no piensen Por nosotros entonces Bueno Imagínense en una semana Sin redes sociales También es verdad Porque Hay muchísimas redes sociales Hay muchísimas alternativas De redes sociales No solamente tiene que ser Whatsapp Ni tiene que ser Facebook Ni tiene que ser Vamos a hablar de la De la posible Causa Ok Ustedes dicen Que ustedes oyeron En las redes No se ha confirmado nada Esa gente no confirmó Yo lo que sí Te voy a decir una cosa Perdieron Muchos millones Muchos melones Muchos melones Perdieron unos cuantos Meloncitos Según lo que yo pude Investigar Según lo que pude Investigar Dice aquí Los registros DNS Que le dicen A los sistemas De todo el mundo Como encontrar Facebook Instagram Y Whatsapp Fueron retirados De la lista De desfrutamiento Global de internet Entendieron algo Ustedes de ahí Yo le llegué un chin Ahora yo te voy a decir Una vaina Porque lo eliminaron Según dice Fue Anonymous Pero Para la gente Que no saben Que están viendo Este video Vamos a decirle Un DNS ¿Qué tú dices? Dale, dale, dale Explica todo Yo estoy aquí Estoy análogo Un DNS Dice así Es el sistema De nombre o dominio De nomenclatura jerárquica Que ocupa De la administración De los espacios De los nombres de dominio ¿Saben ustedes Lo que es un dominio? Vamos a suponer www.feybook.com A Su labor primordial Consiste en resolver Las peticiones De asignaciones De los nombres Esta función Podría explicar Mediante una comparación Con un servicio telefónico De información Que dispone De los datos De los contactos actuales Y facilita Las solicitudes Ok Pero Vamos a darle una Más clara Una idea más clara Un servidor DNS Es conocido también Como un servidor de nombres Consiste en un software Para servidores Que recurre A la base de datos De los DNS Para responder Las peticiones Que guardan En relación Con el espacio Del dominio Como regla General Es donde se alojan Los hubs Dedicados También se denominan Así A los ordenadores Que albergan Estos programas Ya Abo Entendiste Que era lo que Un Bueno Eso es En dominicano Eso cuando tú Escribe www Whatsapp Manda Cuando esa vaina Mandao No encontró nada Vaina urbana Para mí eso es Internet Ya Bueno una Para que Te voy a decir Para que tú me digas Más claro A mí Mira Yo lo que sé Que yo no tenía Internet en mi casa Internet Tú te dirías Tú lo que no tenían Los servicios No tenía Servicios De WhatsApp También es verdad No quería entrar No quería entrar No quería entrar A OPC Ni nada Ni Netflix Me quería entrar Ay mi madre Eran tres redes sociales Entonces Facebook Instagram Y Whatsapp Esas son las tres redes sociales Que pertenecen Al mismo grupo Ok Eh La misma élite De los dueños De Pero según me dicen En algún otro país Se tumbaron otras páginas En el caso Yo estoy diciendo Por ejemplo Netflix Tenía un descontrol Ahora ¿Ustedes creen Que hay Porque Estuve escuchando Unas cuantas Informaciones No sé si son ciertas De que Hay unos Hackers Chinos Que son los que están Ahora mismo Comandando Muchísimas cosas De esas Muchísimos ataques A muchísimas Empresas Y muchas ¿Ustedes han escuchado Algo sobre eso? Si ¿Han escuchado Algo sobre eso? Si Lo siempre he escuchado Los chinos siempre están Los chinos son los que inventan Y los americanos no Porque siempre la culpa De los chinos Es que los chinos Siempre viven inventando Los seguidores Hay gente que compra Seguidores Y son chinos ¿Por qué tienen que ser chinos? Es que papá Es que hay ahí Demasiada gente Pero ¿Por qué no pueden ser Americanos? El concepto es Que China Quiere copiar Todo el tiempo A los Estados Unidos ¿Me entiendes? Claro Ese es el punto de vista Que no venden Como no venden también En los chinos Los latinos son malos ¿De dónde vino el COVID? ¿De Estados Unidos O de China? Supuestamente Hay dos versiones Una de Estados Unidos Y otra de China ¿Y a cuál tú crees? Yo no creo En ninguna de las dos En ninguna de las dos Hay un COVID Que está matando gente Ahora mismo Tiene que ser como Los ratones Y toda la vaina Nosotros sabemos Nosotros sabemos Que los chinos Es un alimento Es un alimento Para ellos Es un alimento Para ellos Para ellos Es un alimento Ciri No hable de ti Una pregunta Para terminar el tema 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 Este ching de lucha ¿Ustedes han visto alguna vez La historia Una película Que los americanos son humanos? No, porque cada quien Vende su verdad Depende donde venga la película Cada país Vende su verdad Su verdad ¿Cuál de las tres redes Te hizo más falta? Facebook Whatsapp O Instagram Whatsapp A mí me hizo Whatsapp Realmente Porque esa es La herramienta de negocio Ahora mismo Para mí Y allá Me gulbano ¿Cuál te hizo más falta De las tres? Instagram Real Porque ya tengo Tres promos Atrasadas Pero están llegando ahora La tiene el conjunto Entero de la promo Exactamente No, porque ya ellos Están subiendo Y yo no les subió Todavía ninguna Porque yo salí El trabajo ahorita Y ahí fue que me di cuenta También Cuando salí el trabajo El boom De todo el mundo Ya O sea que tú Que tú ni siquiera Lo habías sentido Exactamente Hasta las dos de la tarde Una de las áreas Más afectadas Ahora mismo Es por Whatsapp ¿Cuál sería para ustedes? Área más afectada Por Whatsapp Las ventas 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 Incluyendo Los más chiquitos Que son los colmados Eso mismo Las ventas Todo lo que tenga que ver Con ventas De colmados Hubieron muchas empresas También que tuvieron problemas Porque todas las Las ventas Que se controló Que se manejan Por esa vía Entonces hoy No hicieron nada Realmente Porque no había comunicación Las redes sociales Algo Súper importante Aunque la gente Lo vea como Una chelta Una vaina Pero súper importante Yo lo que digo Es que realmente Nosotros Los usuarios Debemos tener Siempre Un as bajo la manga Porque mira En el caso mío Yo soy Uso iPhone Y realmente Con las personas Que tengo allegadas Que también tienen iPhone Pues nosotros No tuvimos Ese tanto Percance Porque Nos comunicábamos Por FaceTime Todo el que tiene iPhone Se puede comunicar Ya sea Vía mensaje Llamada Y todo ese tipo De cosas O sea Que yo no lo sentí Tanto En cuanto A las personas Que tenían iPhone Pero ya Todo el que te usaba Android Si Ahí si realmente Yo no tuve Comunicación alguna Con ninguno de ellos Incluso Mortal En la tarde de hoy En el tapón De las 5 Lo que estaban usando Era Telegram Telegram A comunicarse Para ti Lo que te digo Debemos Los usuarios Tenemos que tener Un as bajo la manga Para cuando pasen Este tipo de situaciones Y nosotros poder Realmente seguir Dando el servicio Que damos Y ganar efectivo Porque realmente Hay mucha gente Que gana efectivo Con las redes sociales Vía redes sociales Y otra cosa También nosotros conocemos Mayormente conocemos Nada más Como dice Tres páginas Nosotros Pero hay más Hay muchas páginas De las redes sociales Que fueron afectadas También Si me dicen Que en algunos países Tumbaron Eh Páginas de Varia Esa cosa Lo que pasa Que nosotros Vamos Vamos a mantener Un poquito más informados Ahora mismo La página de la BBC No está entrando Ok La BBC de Londres Realmente hay Un buen Ciberataque Si Realmente Lo que tú me estás diciendo Debe haber Manos ocultas Detrás de todo De todo esto Que está pasando Con las redes sociales Pero tanta hora Ha durado una hora Media hora Pero duras Desde qué hora Desde las once y media Ya tú sabes Antes de cuenta Que sea la luz De mi barrio Bueno También hay Un malo corre Por mi barrio Se va a las ocho Y vienen las cinco Y algo Ponte ahí La luz La luz de mi barrio Dura doce horas Nadie grita En internet Por una hora Pero están acostumbrados Volviéndose loco Están acostumbrados La luz Está todo el mundo Volviéndose loco Y sin la luz También Ahora Yo no sé En qué va eso No sé si a ustedes Le ha pasado Pero cuando yo estoy En mi casa Y la luz se va Yo tengo Óyeme Un calor Del carajo No puede estar Dándome un abanico No importa Que yo tenga Un abanico Encendido Pero si hay luz Yo estoy fresco Ahora Se fue la luz A mí se me metió Un calor Ya tú sabes Como una desesperación Yo lo siento Yo siento Yo siento De que se va la luz Más que ustedes Que cualquiera Yo creo Porque yo prendo el aire Pero aparte de que Prendo el aire Yo me agarré Por pie al cabello Es que Desde que se fue la luz Ahí está el calor Encendido Ay mi madre Ay mi madre Señores Bueno Yo Tenía una programación El día de hoy De uno post Para Instagram De unos videos nuevos Que subí a YouTube Y Tú sabes que YouTube En las primeras horas Que Hacen que te muestren Si en la primera hora Tú no haces View Live Reproducciones Ellos no te dejan de mostrar Me confirma ya eso En las primeras horas Es Que tú le tienes que Impulsar Que la gente te vea Te vea Si te ven las primeras horas Ahí ellos te empiezan a mostrar Se me cayó eso Ya tú sabes Tú comparte Los links No pude compartir En la plataforma De Un millón Y ahí Se me cayó el video Tú tienes grupo de Telegram Sí tengo grupo pero Hay que activar El Telegram El Telegram deja Deja que él termine Deja que él termine Los grupos que él tiene Dale fluye Tú quieres saber Los grupos que yo tengo De Telegram Dale VIP only fan Mami yo Es mentira Un saludito A la gente que está En el live Eso no miente Yo lo vi ahorita Eso no miente Él da su brecha Él da su brecha Esos son los grupos Que tú tienes en Telegram No yo tengo aquí Recientemente Me metieron en el grupo De Megolubano TV Tengo el grupo Del barrio Estoy en el grupo De Spock Eso fue ahorita Eso fue ahorita Eso fue a partir de ahorita Dale De las 11 De la mañana Para abajo Porque ahora Yo tengo un viaje De gente que le gana A los grupos Que yo no se ve Que estaba en grupo Ahora yo sé Todo el mundo Andaba buscando Al Gualterno Ahora mismo ¿Por qué dime tú? La gente que está Enviciado Con chatear El que no estaba chateando Hoy estaba allá Tú sabes Loco Ese señor no sabía Que yo tenía Telegram Primera vez en su vida Oye Primera vez en su vida Nos salvó Telegram Oye Es más Tengo una nota de voto Tengo yo de aquí Ay mi madre Como cuántos millones Tú crees que se perdió En el día de hoy No me cambia el tema Millones de dólares Trillones Te voy a ser sincero Realmente Los puntos Que bajó Bueno Que bajaron Las empresas En Da un segundito Los puntos Que bajaron En la bolsa De valores Fueron Muchos millones Muchos millones No sé exactamente El monto Porque No trabajo mucho Con eso Pero Fueron muchos Fueron muchos Fueron muchos O sea Que con lo que Esa gente Perdieron 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 mucho dinero Vivimos República Dominicana Oye Oye Ale Ale Perdieron dinero Y perdieron personas Que también dijeron Dejaron de confiar En Whatsapp Dejaron de confiar Y se pasaron De una vez Directamente Para otra Para otra plataforma ¿Tú te recuerdas Cuando Whatsapp Dijo como que iba a leer Las conversaciones De todo el mundo Que realmente Te la leen La de nosotros No la van a leer Que nosotros Vamos a hablar De la olla Que tenemos De esta olla ¿Cómo que la leen? La conversación ¿Cómo tiene? No de gente importante De Whatsapp De personas importantes ¿Y cómo se dan cuenta Cuando se dan cuenta? Cuando se dan cuenta Porque cuando está hablando Ellos tienen el número Vamos a suponer De De Daddy Yankee Que puede hablar De una conversación Importante Con Con Pinas Record Encontro de Don Omar Ellos la escuchan Ya ok O sea En poca palabra En poca palabra Nosotros no somos Nadie No realmente Cuando seamos Cuando seamos Un poquito Más importantes En el medio Un poquito Un poquito No lo somos No porque yo soy importante Para mi familia Y tú para tuya Y ustedes también son importantes Para mí ahora mismo Pero cuando seamos Más importantes Para la sociedad O dentro de la sociedad Entonces ahí quizá Nosotros tuvieras Tú te mueves en el foco Pero lo más importante Que esto es una tómbola Y uno tenga el movimiento Ya Una tómbola En cualquier momento Te saques el número Premiado Está aquí Yo ahora mismo Me estoy dando cuenta Que estoy visitando Varias páginas Que aparte de la BBC De Londres ¿Verdad? De Londres Esa página Diario Libre Se fue Diario Libre de aquí Si no está cargando Diario Libre Hay problemas señores Hay problemas serios Hay problemas serios Según yo leí Que ellos van a hacer Un silvia de ataque Grandísimo ¿Qué van a hacer? Un silvia de ataque Grandísimo Estamos ubicados En la entrada De los tres brazos Por los frentes del play Tírennos por el Dien Para bregar Lo que ustedes quieran Tenemos aquí Varios entrevistadores Mejor Bueno TV Nuevo Talento Freestyle El loco se atreve Ocar Y próximamente Vienen más Ocar La empresa tuya La empresa tuya ¿Cómo que se llama? Compañía de servicio De fábrica de media Dice A lo que tiene Media hora aquí Media hora allí No, no, no Ocar es un personaje Ahora mismo Aquí en esta empresa Muy importante Es muy importante Realmente Dígale Ocar Es mentira Que estoy aquí Media hora aquí Media hora allí Eso es ahora Luego después Va a estar el día entero Aquí Tranquilo A domicilio En realidad No están conectando Mucha página Estoy viendo aquí Venga, venga A ver Para que usted vea Estoy explorando Miren Y no están Nada más me está funcionando YouTube Para búsqueda Pero ninguna Ni es picnic No funciona BBC Diario libre Vamos allá No, no es piquita O el internet Que está malo Pero el buscador Está bueno Pero no, no, no No, no No están cargando Puede ser Ale Que también el internet Tenga problemas Porque que Oye, men No, porque yo tengo Un live aquí Que está Full Tantas páginas Tantas páginas Tantas páginas De empresas Destacadas Que estén ahora mismo Con ese Pequeño percance Bueno, señor Anónimos son fuertes No, no Son muy fuertes Son muy fuertes Te voy a hablar en serio Y no es como el presidente De los tigres Te voy a hablar en serio No soy el presidente No soy el presidente de los tigres Miren lo que pasa con las redes Saludos Al Cucha Que estén vivo Dalbeli La máxima Que está en el live Un saludito Dios tú sabes Quien te lo manda Hablando Le voy a hablar en serio Ya Tú eres el ávito Yo soy un hombre serio Para ti Ya Hablando de las redes Lo que pasa con las redes Hoy en día Que hay muchas personas Que quieren Que a veces Duruna semana Las redes Porque las redes En poca palabra Están dañando mucho La sociedad Para mucho tipo de gente Ahora Hay otro tipo de sociedad Que hacemos la negociación Que hoy en día Estamos afectados Sí Por acostumbrarnos a ellas Por acostumbrarnos a ellas De por sí Nomás conocemos tres Conocemos tres En general Usamos tres páginas De nosotros nomás hace un daño Nomás nos buscan por tres páginas Una pregunta Abo Abo Me culbano Y Nuevo talento en freestyle Ustedes llegaron a usar Hi-Fi Y MySpace Sí Claro 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 ¿Cuál de la ¿Cuál de todas las redes Que usted ha usado En el transcurso ¿Cuál te ha gustado más? Yo principalmente Me gustaba mucho MySpace Mira MySpace Me gustaba mucho Saludos a Zulema MySpace Era un espacio Realmente Me gustaba Como dice el nombre MySpace O sea Mi espacio Era un espacio Que realmente tú lo adecuabas A como a ti te gustara O sea Tú cambiabas los colores Le ponía una musiquita Le ponía la musiquita Le ponía esto Era realmente Era más emocionante Vivir ese tiempo En las redes sociales Que ahora Ahora te venden algo Que es algo que está ahí Y es lo que tú tienes que coger Antes tú Antes tú realmente Tú La pimpeaba Vamos a decir Tú ponías tus redes sociales Como tú quisieras Pero a mí en especial Me gustaba mucho Una página Que se llamaba Era una página Creo que era mexicana Se llamaba ¿Qué pasa? La llegó Y esa página Me gustaba mucho Esas redes sociales Porque Realmente era un sitio También Que tú Lo adecuabas Pero Tenía unas reglas Que eran Bien buenas Con algunos De los participantes Que estaban Dice el Kucha Que a él le gustaba Hi-Fi 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 era muy bueno Pero Hi-Fi realmente Se utilizaba mucho Era para conocer personas Para conocer personas Tú me entiendes Era para conocer Muchas personas Yo conocí mucha gente En MySpace En MySpace Un tiempo muy bueno Me gustaba De todas las redes Que yo he usado Incluyendo Instagram Me gustaba Más MySpace Eso fue como un tiempo Que uno vivió Cuando esos usaban Los coros Los coros Y que lo creo de allí Dime tú Allá Yo bregaba mucho Con el Hot Cuando eso estaba El Hotmail Era Hotmail Hotmail El Messenger Ahora Ahora Yo me voy un chismap Para allá No sé si ustedes Son de ahí también Habían Unos chats Antes Que La gente armaba Borré el nombre ¿Cómo era que se llamaba? Sí Yo me voy a acordar ahora Elcorito.com También Que ese era A nivel local A nivel local Sí Elcorito.com Ya que estamos hablando No nos podemos salir del tema No Hay que fluir Pero Los usuarios Sin dominican Y pa Esa es la verdadera También Muy dura Como ustedes han cambiado Los nombres Las cosas Si ustedes ninguno Le decían Hi-Fi Antes Ninguno No Después fue Porque uno Uno dice Uno dice La vaina aquí Pero después Cuando vienen Vienen la gente Y dice ¿Cómo es que se expresa H5 H5 Siempre dejas Hi-Fi 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 ¿De qué campo tú eres? H5 San Francisco De un monte Ya recuerdo Ale Como se llamaba Era Latin Chat Latin Chat Así yo me curaba Sí porque ahí tú Claro Ahí si yo recuerdo Latin Chat Tú armaba unos grupos Y tú Oye En esos tiempos Eran unos tiempos No eran unos tiempos Dialogue Que tú Te conectabas Por eso yo siempre Me conectaba de noche Para llamadas No me tumbaran el chat No Internet Internet Y que es rápido Sí porque acuérdate Que esa Normalmente nosotros Los pobres Utilizábamos internet robado Era Era de una gente Que nos lo preguntaba ¿Dónde lo pasaba? Con un cable Dependiendo la cuerda El cable Era la distancia No todos No todos No todos Había nosotros Que pagaban 10 pesos Por media hora Y una hora Ah sí Ah bueno también Y nos ponían una cortina Para que nadie viera Lo que estaban haciendo allá También verdad Que todavía se usan Los grandes cibernéticos Que son hackers Los servidores Y CR ¿Qué son? Los servidores Que son Que no son Chas normales Que son como cultos ICQ 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 Que son servidores Son servidores Bueno También está Dentro del internet Lo que es la Deep Web El internet Realmente El 90% Porque nosotros Acá arriba Lo que presentan Lo que nosotros Vemos es una cosita Pero el internet Es algo muy 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 profundo Una pregunta Para estudiar informática ¿Cómo te digo? Yo No, no, no Ahí no hay nada No, no No es la computadora Yo realmente La pregunta De que está leyendo De que está leyendo La pregunta No, la pregunta No, la pregunta mía viene Espérate Déjame responderte Hay que ser mucho de hacker Yo Déjame responderte Cuidado, cuidado Mi bachiller Mi bachiller Mi bachiller técnico En informática Yo hice Como dos, tres semestres En la universidad Pero siempre estoy al tanto Investigando Y viendo Informando Tú eres completo Ahora una pregunta Muchachones El Instagram Tiene una fama De que hay Gente rica Que la ¿Me entiendes? Tiene como que La vida es rica Como que Hay que creer Lo que uno sube Rica en el sentido De que tú tienes que creer Lo que suben ¿Me entiendes? Esos son generadores De contenido de Instagram En aquel tiempo No se usaba tanto eso No No se usaba eso Hay algo raro En las redes Me estoy dando cuenta ahora ¿Qué es lo que? Nada más son Las páginas de Google Que están arriba Buah Ay No Ah pues sí Ah pues sí Manito No se usaba eso De que Vender Mira Y que yo sí Que otro no Vender la vida de rico En Instagram Bueno Antes la gente No vendía la gente De la La vida de rico Pero A ver De vez en cuando Vendían Vendían su cosita Vendían Pero no es tanto Mucha gente Se tiraba su fotito Bonita Y la subía Antes Que ahora Demasiado Aparato Moderno Antes No necesitan eso Yo tenía En aquel tiempo Un Un Walcon 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 Y me bajaba El pantalón Para abajo Habían unos Walcon grandotes Habían unos Que salían Aunque eran Más achatados Llamaban Walcon Chancleta Ahora que tú Mencionas celular Señores No podemos Olvidar De conocerlo a la BlackBerry Quien usaba el pin El pin Eso fue Eso fue Eso fue Una revolución Eso fue Una revolución BlackBerry Yo El primer BlackBerry No de bolita Una curva Una curva De bolita Una curva O una chiquita O la chiquititica Había una Que era la curva Y había otra Que era Y cuando es que Yo llegué a conseguir La que era La que se subía La que se subía Muy dura Muy dura Era por número No era la 10 Pero bueno Un momento Un momento Si bien Como la O sea No recuerdo el nombre No pero Y cuando Antes de la BlackBerry Quien llegó a tener Un B60 Oh Este aquí Ese es el mejor Teléfono ese Para mí era el mejor Usted podía Pairar con eso B60i Y B60i Después B60p Bueno recuerdo Que para Para ese tiempo Fue cuando yo Comencé a reparar Teléfono Ese tiempo Fue cuando yo Empecé a reparar Teléfono B60i B60p Startup Time Motorola Time Motorola Ahora que ¿Cuánto tú dañaste? ¿Cuánto tú dañaste? Bueno Dañé mucho Todavía sigo dañando Teléfonos caros Caros Pero en estos días Dañé un iPhone 12 Un iPhone 12 Claro ¿Qué tal tu experiencia Con ese Dañé ese teléfono? Económicamente Em hizo un hoyo Manito Ya es parte Es parte del trabajo Usted quiere hablar Póngase aquí En el micrófono Denle un like Claro Venga Dale para acá Venga Al que quiera hablar Estos tigres Estos tigres Están como Allá Echados El tema que estamos hablando La caída de las redes sociales Dígase Facebook Instagram Whatsapp ¿Qué usted piensa de eso? ¿Cuál fue su experiencia En el día de hoy? ¿Cómo te afectó a ti? Fue duro hoy Incluso A mí no me afectó mucho Yo no juego mucho con eso Pero Tuve la oportunidad Que estaba ahora En Megacentro Y veo la gente Que la gente Está compartiendo La gente Tú la veías Hablando Eso fue lo que te dije Eso fue lo que te dije Exacto Tú la veías tranquilo Hablando Yo no vi uno solo Con la cabeza abajo En el celular Ni siquiera en TikTok Que fue lo que vi Como más trending hoy O sea TikTok Fue hoy El boom La gente estaba compartiendo Realmente hoy Hoy fue un día De compartir Sin redes sociales Saludos A la parada A los mineras Que está en vivo O sea ¿Tú me quieres decir a mí En pocas palabras Que tú y yo Que están aquí por él Porque no hay redes sociales Ustedes no vienen aquí Saludos Dame cámara Saludos al mío Flag Flamilia Desde Pensilvania Mío personal Nos vamos a mandar Otro de Tigre Altita ya De Pensilvania Para que lo entrevistemos Y le hagamos una gira Aquí Y se me olvidó De decirle a ustedes Que nos van a mandar Una gente Para nosotros Otro modelo Aquí Flag Flamilia Pensilvania Estamos activos Activos Flag Familia No pero Algo que Yo no sé Si ustedes Se dieron cuenta Las redes sociales Instagram Facebook Igual Es una realidad Realmente O sea El mundo se paró Por estas tres redes Se perdió mucho dinero Que era lo que estábamos Comentando ahorita Muchísima gente Trabajan con esas redes sociales O sea Los colmados Hoy Ninguno hicieron pedido Porque tú sabes Que la gente Está acostumbrado A hacer llamadas Por vía whatsapp Entonces nadie Tenía dinero Hoy Para poner una recarga Tú sabes Que ahorita Yo subí un tiktok Específicamente Era lo único que había Y era como Burlándome Que yo decía Concho Le mira Tanta gente Que hay Con celulares caros De cien mil De treinta mil Porque hay unos celulares Que yo no sé De dónde que lo traen De la NASA Puede ser Y No tienen minutos No tienen internet Hoy tú lo ves Que Andan buscando A ver Dónde que se van a entretener Porque no tenían Y las redes Que se cayó Hoy también Claro No sé si supieron Aquí en Puerto Rico Yo te lo dije Que claro También se tumbó Te lo dije Que claro Se tumbó Bueno señores Este servidor Que está aquí Le llegó su hora Estamos activos Le voy a dejar El espacio ahora A Ale La vaina urbana Para que siga metiendo mano Y ya ustedes saben Nuevo talento freestyle Estamos activos Metas mano Seguimos 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 Yo Como me gusta Impresionar Y buscar Estoy viéndolas Un visito Dale 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 Allá Esto muchacho No hablan No importa Yo estoy verificando Varias páginas Y me estoy dando cuenta Que como No sé si el internet Que tiene bloqueado Los Cerrados en ese Pero no están respondiendo Ninguna página Pruébeme ahí tú Una página Ali Ángel Para ver Si te están respondiendo Así en la página Dime Allá me Gulbano Que lo que Oh Todo frío Todo frío Viendo Lo que el joven Dijo aquí Que En redes sociales Se comparten En familia Eh Verdad menor Se comparten En familia Pero me gustaría Me gustaría Que Un 24 de diciembre Un 25 Un 31 Un día primero Sin redes sociales Claro No pero hacen eso Hacen eso Y se cae el mundo Porque es que ese día Aunque tú digas quizás Ah bueno Es para que compartas Si pero hay gente Que tiene tu familia Si no yo entiendo Yo entiendo Y es la única forma Yo entiendo Pero El 24 En la mesa Todo el mundo Tiene un celular En la mano Nadie está pendiente Pero me gustaría Por un lado Por un lado Si Por otro lado Si pero es que Tan tal Que el 24 pasado Que tu sabes Que estaba En COVID Si en COVID Yo vi personas Que dijeron Una cámara aquí Otra allá Y tenían su cena Aquel allá Y el otro aquí Ah pero bien Y era de que una cena Familiar Por videollamar Ahora Una pregunta Ya Saliendo de lo local Yéndonos A la bolsa De valores ¿Cuál fue La pérdida Que tuvo Zuckerberg ¿Cómo que se llama Zuckerberg Aparte de la monetaria A nivel de los De los inversionistas Que Hacen su inversión A través de la bolsa De valores ¿Qué otro dice De eso Allá Ali Ángel Tú sabes Que A nivel de eso Yo creo que No O sea que Todos los inversores Se quedaron con él Yo creo que eso fue una estrategia Porque es que Es demasiada coincidencia Que se tumbaran La otra Usualmente se cae Whatsapp No sé si se han fijado Whatsapp Instagram Por una hora Exacto Demasiada horas ¿Tú crees que fueron? Demasiado Cinco horas fueron Cinco Y todavía no llegó Del todo Porque yo acabo De mandar un mensaje Y no se ha mandado O sea es ¿Cómo se dice? A medias No se están No sé si es Que los servidores De los De la ¿Cómo se dice? De la La plataforma De la plataforma La plataforma que brinda en el internet Dígase claro Artis Tan caída también Pero no No Estoy viendo aquí que Gmail me está funcionando YouTube me está funcionando Periódico no me está funcionando Diario libre no me está funcionando Hay un bobo Hay bobo Hay bobo Bueno Cuidado Si ustedes tienen Algo más que agregar En conclusión Son importantes Si o no Son los que mueven el mundo Si Claro que si De mi parte Yo que no tuve en el tema Yo diría que son importantes Espero que Hay que trabajar La gente Está dejando De hacer cosas Por las redes Hay personas Que antes se dedicaban A equita actividad Y quizás por las redes La han dejado Porque sienten Que hay otro Que le está Hablando Que le hablen mal En contra de lo que hacen Pero Procúrese Si usted No piense Lo que los Procúrese Bueno Me culpano Da tu conclusión Mi conclusión Señores Sin redes sociales No se puede vivir Real No se puede vivir Ya no son Como aquello tiempo Y que los tiempos De Jesús Que no había nada Que se mandaban Los mensajes Por una botellita Y que llegaba De coincidencia Que le tiraban el mal Y llegaba sola Y llegaba de coincidencia Ahora usamos Celular para todo Real Dime ya Oscar Bueno señores Ya ustedes saben Sin redes No podemos vivir En el mundo actual Lamentablemente Esa es la realidad Más los que bregamos Con las redes Y esto del mundo urbano Así Esto fue La Vaina Urbana En compañía De Nuevo Talento Freestyle Lo que se te debe Megurbano TV Allá Ali Ángel Oscar Productions Síguenos Pobre Pobre Otro flow Otro flow Otro flow La Vaina Urbana Otro flow Otro flow La Vaina Urbana Gracias por ver el video.